El gobierno argentino evalúa contrarreloj cómo evitar una suspensión de pagos inminente, similar a la que ocurrió en 2002. El pago a los holdouts conocidos como fondos buitre deberán hacerse el próximo lunes. El juez de la Corte de Distrito de Nueva York, Tomás Griesa, denegó el pedido argentino de suspender la obligación de pago y deja sin margen de maniobra al ministro de Economía, Axel Kicillof. No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres ni de su verdadera intención, la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó, luego de largas negociaciones, un consenso del 92,4%. Negociaciones estas de las que jamás quisieron participar los holdouts. La sentencia de la Corte Suprema estadounidense ratificada a mediados de junio obliga al pago de unos 1.600 millones de dólares de deuda no reestructurada. Pero el monto total en manos de los holdouts asciende a unos 15.000 millones de dólares. El resto de los acreedores que aceptaron fuertes quitas cobrarán unos 46.000 millones en cuotas hasta 2038. Argentina se ha manifestado dispuesta en todo momento al pago de esa deuda. El Banco Central transfirió ayer mismo 832 millones de dólares a cuentas del Banco de Nueva York en el Banco Central argentino. Un movimiento osado, ya que ahora podrían ser embargados por los fondos buitre. Los holdouts pidieron una audiencia para discutir ese escenario y el juez Griesa convocará hoy a ambas partes para comunicarles si embargará o no esos fondos.